Jesucristo Hoy te cantamos hoy con el directo del Padre Hoy te alabamos mi entidad eterno y verbo de Dios Hoy te cantamos el libro de María del Rey Hoy te alabamos Cristo nuestro hermano y nuestro salvador A él la gloria y el poder a los siglos Hoy te cantamos lupes del globo eterno Hoy te alabamos estrella de la mañana que anuncia el día Hoy te cantamos mis hijos estrellados con los goles Hoy te alabamos el Cristo nuestro rey y viste de la paz A él la gloria y el poder a los siglos Hoy te cantamos cordero de la pascua de fe Hoy te alabamos víctima ignorada por nuestros pecados Hoy te cantamos Cristo salvado y mortal Hoy te alabamos por su muerte y resurrección Jesucristo, Padre de nosotros, un pueblo santo total Con a Dios nuestro Padre A Él la gloria y el poder por nuestro Espíritu Amén